Las cantantes quieren complacer a su público, no ofenderlo La reunión de las Spice Girls en 2007 Foto, Getty Images a meses de su promocionado regreso a los escenarios Las Spice Girls decidieron cambiar una frase en una de sus canciones porque, a más de dos décadas de su estreno Consideran que no sonaría demasiado, polite Se trata de un pasaje de su hit muy british Lambada de 1997 Spice Up Your Life que reza, Yellow Usman in Timbuktu, Hombre Amarillo en Tombuktu Una fuente cercana a la banda señaló que, si bien hace dos décadas esa frase era solo algo divertido En los últimos 20 años las cosas cambiaron lo suficiente como para que ese comentario inofensivo hoy pueda ser interpretado como racista Algunas de las chicas se sienten incómodas al subir al escenario e interpretar esa letra Especialmente cuando tienen una base de fans tan diversa y multicultural Se enorgullecen de defender la inclusión, por lo que no quieren correr el riesgo de ofender a nadie Señaló la fuente al diario británico The Sun Es difícil imaginar que el público cuarentón y en algunos casos treintañero que vaya a los conciertos de la gira de reencuentro Repare especialmente en esa frase y pueda sentirse ofendido Por un lado, se puede pensar que se trata de un actor de corrección política demasiado exagerado Por otro, si se trata de apelar un poquito a la suspicacia, quizás el tema sirva para que las Spies sigan siendo noticia Y la expectativa por su regreso a los escenarios no decaiga La gira por el Reino Unido comenzará a mediados del próximo año y estará protagonizada por Mel B, Mel C, Emma Banton y Gary Halliwell Victoria, en tanto, decidió no ser parte de este regreso y su lugar lo ocupará la cantante Jess Glyn La que no pidió reemplazo es Mel B, a pesar de que recientemente se fracturó tres costillas y eso demorará los ensayos del grupo Punto Por Mauro Apicella cancela concierto en Las Vegas por problemas de salud